Y a mí también, a mí también, a mí también Me recuerda a mi Borinque en Bella, Bella, Bella Me recuerda a mi Borinque en Bella, Bella, Bella Buenas noches, buenas noches, gracias, gracias por estar otra edición más aquí en Mucha Noche Programa especial de hoy viernes, muchachos ¿Así? ¿Cómo está? ¿La gente de aquí? ¿Cómo le va? Ha llegado Navidad, la familia alegre está Viene la Navidad, por supuesto, viene la Navidad Y bueno, hoy programa especial porque estamos cerrando temporada Ah, sí, 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 a toda la audiencia queremos informarle que hoy es el último día de este año Y vamos a cerrar temporada, Dios primero el próximo año vamos a reestructurar todo Para ver qué le ofrecemos a toda la audiencia que en estos momentos se encuentra viendo el programa de televisión Así que es final de temporada Venimos con algo interesante en el día de hoy, venimos con mucha información Ah, no, no, el programa hoy va a estar súper movido, muy interesante Venimos con informaciones distintas para cerrar Eso, con broche de oro Con broche, con Mariano Rivera, hoy está el cumpleaños Mariano Rivera Oye, Mariano, buen cierre hoy 50 años está cumpliendo hoy el mejor cerrador de la historia de la grande liga Así que ahí vamos a cerrar Y hablando de cerradores, vamos con cerradoras Y hablando de cerradores, vamos con cerradoras Vamos a hablar con Laura Ornano para que también, primero que nada nos diga en qué parte del globo terráqueo se encuentra Eso es Y para que también se descuida Atención ahorita Laura, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andamos mi gente en el estudio? Bueno, yo ahorita estoy por acá en Boquete, cumpliendo con unos compromisos Pero como siempre contento de conversar con ustedes, ¿cómo andan? Bien, contento aquí con ganas de escucharte y que nos dejen información Extrañándote ¿Cómo la estás pasando por allá? Bueno, todo chávere, un frito ahí, sabroso, pero los extraño Extraño mi estudio, estar con ustedes Ok, acá está la audiencia que ya le acabamos de dar la información de que estamos en cierre de temporada Para que tú le digas a la gente, pues, y le agradezca y todo lo demás Así es, Laura Bueno, a todos ustedes, agradecerles, pues, como siempre a todos nuestros televidentes por estar pendientes al programa Por toda la noche de disfrutarlos Estamos en cierre de temporada, preparando cosas nuevas para el 2020 Así que los invitamos a que se mantengan atentos a nuestra cuenta Y, por supuesto, por ahí, en Roles, contarles todo lo que vamos a tener Y, como siempre, gracias por la socialidad y por todas las noches desvelarse con nosotros Para disfrutar del contenido al estilo de esta noche Eso, muchas gracias No es un adiós, no es un adiós, es un hasta luego No, 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 yo digo que era un adiós, pero hay que renovarse, hay que hacer cosas nuevas Por supuesto, tenemos que ir Saludos, cuídate mucho, espero que nos traigan algo interesante Un besote enorme, no me extrañen mucho Cualquiera cosa no nos llame, nosotros te llamamos Ay, qué triste Nosotros nos ponemos en contacto con ti Muchas gracias Chao, Laura, disfruta No apagues el celular Como dice Eric Espin ¡Denle por la orillita! ¡Denle por la orillita! ¡Denle por la orillita, compay! ¡Saludos! ¡Saludos! Bye Chao, chao, la boquete Oh, lo máximo Tremenda, 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 tremenda Ahí se ve la actividad buena mañana Por supuesto, este fin se van a estar movidos Pero bueno, oiga, C Eventos PTY, prepara tus fiestas de fin de año Contamos con servicios de catering, chef at home y un variado menú de cenas para eventos corporativos Graduaciones, navidad y año nuevo Contáctanos al 322-7395 por whatsapp al 6215-356 O síguenos también en redes sociales como arroba c.eventos C Eventos PTY, enjoy classy Hacia los amigos de C Eventos PTY Sí, señor Mirita para fin de año Saborosito, jamón Sí Esta es la época Este es el arroz con guandú Sabroso Esta es la época, pero no el guandú de... No, guandú loco, pero el guandú de clase Hay un guandú que te mancha el arroz así moradito Epa, 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 ese es el que es Pero bueno, vamos a meternos en materia y vamos con el primer segmento de la noche Qué locura con el mundo, ¿le parece? ¿Qué pasó, qué locura con el mundo, señor? Vamos a ver Vamos a ver qué pasó con el don Dios Qué emoción A ver, ¿cuál es la locura aquí? ¡Ah, se tiró el paracaídas! Ah, hombre, no, 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 no Cómo está el loco en este mundo No, 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 ya eso... ¡Ave, madre! Ah, no, hombre, no Ah, no Alba a buscar el paracaídas 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 Alba a buscar su vida, brother Qué locura, todo el mundo Mira, mira, mira 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 Hay amistades peligrosas y amistades locas Este tipo lo que está es locas Él lo agarró Agarró, 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 agarró Agarró, agarró Gánchalo Mira No, hombre, no, hombre Adrenalina pura Este tipo es peligroso Está llegando al cuadro de béisbol ¿Por qué un cuadro de béisbol? Mira ¿Qué? Ni aunque me paguen un millón de dólares Que lo necesito A la clave es que el man se tira sin paracaídas El otro paracaídas lo agarra Se engancha Y la botó La botó, pues, que es chévere La botaron Claro, él se tiró con dos Que sí llevaban paracaídas Y profesionales, obviamente O sea, loco no es Obviamente, profe Sí Lo otro no es Es peligroso Loco no es Exacto Es peligroso Pero aquí en Panamá Nunca he visto una persona No, no, no Pero sí se practica bastante Yo tengo amistades que ya llevan Hay un famoso que se llama Uno de los que se llama Eloy Creo que se llama Eloy Que se tira en paracaídas Uno de los mejores No, no Yo tengo amistades que ellos van contando Y llevan 200, 300 saltos ¿Tú no te das tirón en paracaídas? A más No, ni te tiras, hermano Pero entiendes lo que van A más Como diría Bonchín Este se tira ya en un minuto Porque tiene que ser tres paracaídas Oiga, vamos con el comandante de la cocina Restaurante de cocina panameña Abrió sus puertas en Balboa Boutiques Allá en Marbella Local B-110 Para deleitar a toda su clientela Con exquisitos platos típicos de la cocina panameña Desayunos, almuerzos y cenas Cuentan con deliciosos y variados platos Para todos los gustos Con un excelente ambiente Buenos precios Y la mejor atención, por supuesto Eso es Así que ya lo saben Ahí en Marbella Si te andan por ahí por Avenida Balboa No tienen nada que hacer Te da la vueltecita Claro La disfruta A veces el tranque se pone Hoy estuvo el tranque con lo de Black Friday En su punto Sí, señor La gente viendo nada que comprar Ahora vamos a hablar de Black Friday Sí, ¿ah? Compró algo usted en el Black Friday Compró algo Compró algo O sea, el tipo ese clásico que te dice Que ella aprovechaste el Black Friday No, yo no compro Es porque está limpio ¿Está limpio? Usted me dijo que iba a comprar algo Para cambiar sus zapatitos No, no, no Mira, esto lo estoy puliendo Se nota que lo estás puliendo Sí, ya no da más Lo fui yo en serio Puliendo, papá No, no, no Señor, señor Felipín, por favor No hay problema Mira, mira, mira Una toma, por favor Se la puede regalar a Felipín ya A ver, mira eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no da más, compadre ¿Cómo que no da más? ¿Qué? Eso viene del otro canal Y eso no lo da Permítame un segundo A lo profundo No, 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 no Dígale que no esos zapatos No, no, bro Pero ya El mismo zapato Ya El mismo zapato Te lo dio Barreiro Este es clásico Sí Estos son clásicos Estos son así ¿De qué? De rústicos, rústicos Se lo regalaron a este ¿Cómo se llama? El que viene por ahí Chivo Chivo A Ronnie Pero no le quedó Y se dio este man Un regalo de amigos Que lo tiene para toda la vida Oye, ya ¿Disfrutaron? Si se levanta Se levanta en su casa, compadre Ok, van a seguir Dale, dale No, no, dale Ah, te me vas a poner así Fue muy bueno Que los zapatos No le quedaron a Ronnie Ok, continúa Y su zapato era para Ronnie A ver, mira Que vino por el brazo Era él Él o Vidal ¿Qué? Me vas a decir que te vas a ir para la casa ahora Iván No vas a abandonar Profesionalidad Me asombra la profesionalidad Dale, dale Adelante, compañero Sigue, sigue adelante ¿Terminaron? Sí Podemos seguir con el programa Dale Muchas gracias Oiga, ACODECO mantuvo verificación En centros comerciales Que participan del Black Friday Vamos a ver Oye, qué bien De las anomalías que persisten Hay un tema de Señalar en qué tiempo Es el tema de la oferta Oferta, ¿no? Entonces, este Quiere decir que si yo inicio una oferta Si es Black Weekend Bueno, de qué fecha, qué fecha Si es Black Friday Bueno, el día de hoy Y si tengo una oferta por más tiempo Tengo que señalarla y decirlo Eso más o menos es el tema Oye, como están las chicas Trabalando con ese director Como están las gentes Oh, todo está Tanto política Vamos a seguir Tener el mal de ACODECO Por favor, chamo Tener el mal de ACODECO Estamos aquí para averiguar todo ¿Verdad? Cómo anda el control de los precios Y la verdad es que este año Estamos sorprendidos Mito, Mito Estoy aquí Tratando de echar para adelante Y mirando Uy, que va todo el mundo Como todo Bueno, pero tiene un gran equipo de trabajo Pues Tiene un equipo de trabajo robusto Tiene que estar atrás del mal ¿Sabes que tuvo 10 años Que tuvo con Martinali Y después con Varela? Ah ¿Qué era del equipo de béisbol? ¿Qué era del metro? ¿El gran de metro? Pedro Meilán Pedro Meilán Aquí va él y una persona más Y se acabó Sí, exacto Bueno, este va bien Este va bien Con el tiempo de la WWF Una tropa Lleva una tropa Sí, oye Ni los luchadores Las salían así Oiga, ¿les parece si abrimos Las llamadas telefónicas Para que la gente nos comente Si aprovecharon el Black Friday Si fueron, si no fueron Si les gusta, no les gustó Porque mañana todavía continúa Hay algunos almacenes Que todavía siguen con el Black Friday Todo el fin de semana Hasta el domingo Ah, ok Vamos a ver Hay almacenes que se mantienen Hasta el domingo 3660809 3660819 Para que la gente comparta Que nosotros en realidad Disfrutó de Black Friday Le sacó provecho Si su caso es igual al mío Ajá Que está limpio También puede llamar ¿Ah, sí? Sí, sí, claro Ah, bueno Y también puede llamar Para decirnos esto ¿Qué le pareció a los precios? Si concordaba con lo que usted esperaba ¿No? ¿Va a ver la primera llamada? ¿Adrián llama? ¿Qué? Este no quiere saber Black Friday Ay, a la vida Cambiaron el teléfono Para la NK De los continentes ¿Qué? Ya no nos llevaron para allá No nos dieron No nos dieron No nos dieron Ni cerra bien No puede ser Oye, oye, oye Pero usted dio los teléfonos ¿Ah? ¿Usted dio los teléfonos? 3-6-0-8-0-9 Y 3-6-2 Los dos se lo llevaron Se lo llevaron Es que uno linkea al otro Se lo llevaron Ahora va a llamar a la gente Y que cago luego continente Es más de chuleta Que le puse a torreo Estoy pegado Así que no le llamaba a nadie De que el teléfono se andaba De Adrián Ay, ya Viene, está hablando malo Adrián, dímelo Adrián, dímelo Ya, Adrián Bueno Aló Le escuchamos Hey, mi hermano ¿Cómo está, hombre? Aló Sí, te escuchamos Buenas noches Buenas noches Black Friday Más o menos Más o menos ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué de repente Te motivó a buscar Algunos artefactos eléctricos? Pues hay muchos De repente Hay que cambiar el televisor Ese viejo Que ya no da más Cuénteme O sea, hay buenos electrodomésticos Pero bueno Hay que cotizar Hay que cotizar, hermano Ah, bueno Estaba cotizando ¿Y a dónde fue? ¿A qué? ¿Fue algún centro comercial? Que hablen más de deporte hoy ¿Cómo? Ah, sí, para que hablemos más de deporte Dice Eso ¿Quiere hablar de deporte? Sí Como eliminaron a Brasil En el fútbol de playa Ah, Rusia Acabó con ello Rusia Rusia acabó con ello Bueno, ahí está Está la gente pidiendo ¿Viste? Está pidiendo tu tío Que hablemos más de deporte Pero mira que no es tan sorpresa Rusia Rusia en los deportes de playa Bolíbol de playa Fútbol de playa Ya se está convirtiendo En una potencia Las rusas Las rusas Que van de pareja Ya Todo lo tiene que desvirtuar Vamos con el televidente Buenas noches Buenas Salud Sí, adelante Oiga Esos zapatos de Santo Cano Los compraron en Black Friday Amigo Usted le va a seguir el huevo a él La vida Está viendo Ahí no es lo que fomentan Yo no fomento nada, bro Decirnos que los zapatos Llamaron la atención Porque tú sabes que tú ibas a... Llama la atención Quieres de los reales No, no, bro No quiero llamar la atención Pero digo Están tan, tan, tan bien Son frescos Son frescos Son frescos Y se inmedian mucho más todavía Son contra frescos Son frescos Son frescos Vamos a ver si... Ay, hay otra llamada Vamos con la llamada Vamos, buen amigo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si hablan los zapatos Los cerramos Hay que respetar ya Vamos Vamos con la llamada Sí, es la verdad Los zapatos son de Manacho No son de Santo Cano Señor productor Vamos a seguir con el programa Porque no me van a soltar los zapatos No me van a soltar los zapatos Yo le doy una sugerencia Yo tengo ya seis años Que está trabajando aquí Yo mejor le pido Que dejemos la llamada Y vamos a seguir Déjalo Déjalo Porque si no hasta el hermano Que viene a la once Va a quedar Señor A ver Respeten Atención Vamos con llamada Buenas noches Buenas, hola Hola Una consulta Nosotros entonces quedamos ya eliminados Para el siguiente mundial Porque Creo que eso es lo que estoy entendiendo No, no, no Panamá ha quedado fuera Del hexagonal final Panamá va a tener que ir ahora A una ronda de grupos Claro Pero esa ronda de grupos Con las islas Es el camino para el mundial Exacto Hoy dieron Las posiciones En la Oficial Es correcto Eso está en el segmento de los deportes Lo vamos a hablar Ahorita yo le voy a explicar En el segmento de los deportes Que está pasando con la selección Eso Pero la selección no está eliminada Del mundial Ok Simplemente va por otro camino Atención a la siguiente llamada Buenas Buenas noches Buenas Buenas noches, adelante Oye Que me salga un poquito El tap, Raider Pero por lo menos en fútbol Yo entiendo Que se pone mucho énfasis En la cuestión del dirigente El dirigente de la selección superior Pero yo entiendo Que primero Hay que hacer los jugadores Hacerlo competitivo Ponerlo Algunos en Europa Que no han llegado Mucho a Europa Hacer un buen equipo Para después quizás Porque también aquí Hay buenos estrategas ¿Usted es dominicano? ¿Usted es donde? Sí Ah, tiene el acento Tiene el acento dominicano Bueno, entonces Lo que me quiero referir Es que se habla mucho De traer un dirigente Otro y otro Aquí los dirigentes De aquí son buenos Primero Así es Y segundo Primero Vamos a ser jugadores buenos Vamos a insistir En los jugadores Primero Gracias Ok Gracias Bueno, esa de los dirigentes No se la compro tanto Hombre, con los dirigentes Abajo Abajo No los que están ahora mismitos Hay dirigentes de barrio Que caminan Que no le han dado la oportunidad Están en esa palestra Tenemos otra llamada Buenas, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches ¿De dónde nos llama? ¿Y con quién hablamos? De los Andes Número 1 Ah, qué bien Dígame, adelante Es para decir que Me gustas tanto Y los zapatos Se ven sexy Ah De un piro Ajá Se ve muy bien Es una prima de Santo chatío rapidito Atención familiares Llamen rápido Porque todo se aguanta Amiga y la hermana Oiga, muchas gracias Por ese bálsamo Gracias prima Ese agua Porque con estos tipos No se puede hacer el programa No, pero eso no Pero eso es normal Así que muchas gracias Muchas gracias por el cumplido Exacto, gracias Señor productor Tenemos otra llamada Última llamada Atención Última llamada Oye Ustedes un demente ¿Cómo le van a decir Los zapatos que usan Para jugar fútbol? ¿Están los dos raspados? Como cuando uno Cuando lo utiliza uno Como para jugar fútbol En la escuela Oye, pero señor productor Chístalo Oye, por favor Yo no sé quién está tomando más ¿El que llamó o el productor? El mando ha parado de reírse Oye, increíble Como si hubiera llamado Oye, voy a llamar a mi Voy a llamar a esa señora Que vende ñame Aló, aló Dios mío Hasta nosotros vimos La llamada para temas varios Fuera sobre el drag drive Este es el último Este es el último programa Puede pasar lo que sea Lo que sea Así que Si quiere otra llamada Si quiere otra llamada La ñapa La ñapa Primer programa que va a presentar Y le han dado más duro Ese zapato No a él Es al zapato Y ustedes van a seguir No, no, tranquilo Seguimos En serio Saludos, Tito Rodríguez Un abrazo Oye, Tito Rodríguez Nunca fue a ver darle la sopa Se acabó el año ¿Y qué va? Qué barbaridad Entonces, señor productor ¿Con qué venimos? Yo no ya Madre, madre Vamos con la madre Vamos con la madre Vamos con la madre La próxima temporada Bien, zapatillas Y en este final de temporada ¿Cómo no voy a entrevistar A mi querida diputada Zulay Rodríguez? ¿Cómo está? Bueno, un poquito cansada Cansada Todavía tú vienes hablando chino Tú todavía no aprendiste Chino nada Tú sabes que yo Hablar chino ¿Qué? 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 Tú sabes que yo Hablar chino Tú lees Antes de eso Lees chino Tú debes saber China China cantonés China cantonés Tú lees China cantonés Así tú le venías Hablar chino algo Claro Pero no te hablas nada Zulay ¿Y tú no hablas nada? No se me olvidó Oye, como han salido ¿Cómo han salido las cosas De los Varelalix Y la cuestión De tu Fuera en el Tortu? Sin duda alguna Bueno Y mira Yo no sé por qué La procuradora Se queda un mes Ella debe estar Poniendo como nosotros Decimos los papeles En la trituradora Destruyendo evidencia Pero bueno Ella no tiene suplentes Y sinceramente Después que ella se vaya Ella tiene que ser investigada Pero es que dice Que no hay Esa hoja Diz que de renuncia No está por ningún lado Eso no ha llegado a ningún lado O sea que de repente Puede llegar Nero Y ella dice Al final no me quiero ir nada La verdad la cosa está dura Y no quiero como buscar trabajo Ella dice Yo no voy a mencionar el nombre Que ella llegó a una negociación Para que no le pasara nada Pero de que le van a caer Las demandas le van a caer Ah, está bien Sí porque todo el mundo Está impresionado Con todo lo que ha salido De los Varelalix Pero no se van a empezar Investigaciones Porque la procuradora Tendría que hacerlo No tendría que hacerlo El procurador de la administración Y recuerda que Incluso en los medios periodísticos Salió Que ella tuvo más de 27 denuncias En cuatro años Y que hizo el procurador Archivársela Qué tristeza oye Y el señor sigue Pues porque Como él Él cae bien parado En todos los gobiernos Nada se hace Pero no has podido hablar Tú con Nito Para ver si oye Exigía un poquito Ahí de rapidez En la renuncia De tu amiga Isolda Y quién es el presidente ¿Cómo así? Bueno es Nito Cortizo Uy no Pero tú no le puedes hablar Ahí tu frenito Bueno yo le puedo decir Ok De que me hagan caso Es otra cosa Tú me estás diciendo Que en el PRD No te hacen caso Qué mal Yo creo que no Ay no Entonces de que me sirve Que tengas un rato Ahí en el PRD Si no te hacen caso Es que yo no soy rosca Es el problema Tú pensé que con el gobierno Piardito ibas a hacer rosca No No soy rosca No soy rosca Yo no soy rosca Qué mal Yo la vivo con los chacales También Ah con los chacalitos Así tuviste el chacalito Todo lo que me inventaron Ah pero encima de eso Le quedaron debiendo 50 mil dólares Pobrecito el chacalito Quedó sin cobrar bien Qué mal Me hiciste campaña sucia Por cinco meses Y de esa campaña sucia Te quedó debiendo El señor El Del Ex diputado del PH 50 mil dólares Imagínate Encima eran malapagas Oye Perdón En diciembre La diputada Todo el mundo pensaba Que Que su ley por todo Los votos que había sacado Iba a estar en la buena Pero parece que La han distanciado un poquito Sí Bueno Son cosas que pasan Y es la primera vicepresidenta Sí señor En la asamblea Son cosas que pasan En el barrio Como dicen por ahí Oiga ¿Les parece si vemos Los mejores momentos De nuestra amiga Madre De esta temporada Por favor Sí señora Atención Madre Venga Don Pataconators ¿Qué te pasa? Cuéntamelo ¿Cómo estás? Mejor que nunca Oh Más rico que nunca Tú lo dijiste Encuentro con el man Más pegado Ahorita mismo ¿Qué pasó? ¿Se está durmiendo? Tú me dijiste Que me has pegado Yo me pegué Oh Dios mío Es rápido Para pegarse usted No Y para morder también No te burles de mí Mira ya No tiene mala fama No, no, no No te burles de mí Porque Cuando yo me burlo De la gente ¿Cuándo? Siempre Entonces ¿Qué es lo que es? ¿Te diste cuenta? Entonces ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está Don Gatito? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo se porta? Bien ¿Qué? Seguro No es seguro Seguro se porta bien Si hay alguien que me tolió que se quedara frita en tu patacón Qué mal Yo no ¿Tú no sufriste? Nada ¿Tú ibas a perder? No, mi amor ¿Tú así que tú salitas a perder? ¿Qué? Mira patacón Él va a dar a la asamblea Y tú no ¿Cuántos votos sacó él? 13.000 Yo saqué más que él Bueno, pero Saqué 14.226 votos Y él es diputado Así es la ley electoral Cuenta a la derecha La mandíbula Mira cómo prueban Los proyectos aquí Escuchen Para que se adicione un artículo nuevo Al proyecto de lección Prezi Prezi Prezi, Prezi, Prezi Prezi para mucha noche Permiso, permiso Gracias, gracias Permiso, permiso Se fue mi Prezi Y no lo puede ni saludar Decirle que Que lo quiero Que siempre será mi Prezi No puede decirle nada Mira, la gente estaba diciendo Y que ya no te quieres reír ¿Qué te pasa? ¿Perdiste la sonrisa en la silla del odontólogo? ¿Pero tú te ríes todavía? Claro, claro Me río Una sonrisa colgate para la gente Ahora yo espero que no se olvide de muchas noches Varela me prometió muchas cosas que nunca me cumplió Qué mal Yo espero que usted no sea así Yo no soy así ¿Verdad? ¿Usted sí me va a cumplir? Sí, pero tiene que decirme qué cosas Viajes y cosas así Viajes y cosas así ¿Qué otra cosa? Pero que nadie escuche Bueno, que nadie escuche No es que su esposa después se pone brava Después me dice qué cosita Jefe, ¿cómo estás? Bien, como siempre ¿Cómo se porta usted? Muy bien, ¿y tú? Yo siempre me porto bien Es mata Me merezco un mento y esas cosas Pero bueno O sea, está mal Ya te lo he venido diciendo No hay pauta Está bien, pues no voy a decir más nada Qué mal Yo estoy brava Dime eso, ¿por qué mamá? Que tú la vez pasada Bendeciste a un poco de periodista No me bendeciste Ah, tú no estabas ahí, mamá Bueno, señor mío Bendicenla de la coronilla De la cabeza Hasta las plantas Los pies Ella se lo merece Bendito sea, señor mío Amén 7 y 20 de la noche Ya hay movimiento Están todas las cámaras en la puerta Vamos a ver cuál fue el veredicto Salió inocente Señoras y señores Después de tantos años Un juicio bastante largo Está la gente emocionada Está la gente emocionada Mira, aquí está una barra De preguito Desde lejos Dios mío Presi victoria por fin Después de tantos años Me siento muy contento Le doy gracias a Dios primero Gracias a todo el pueblo panameño Gracias a mis abogados Que son los mejores Gracias a mi familia Muy especialmente a todos Y a todo el pueblo panameño Qué buenos momentos Ahí con Madeleine Buen momentos En todos lados Siempre Y siempre buscando La información Diferente a su estilo Exacto Y mira que Madeleine tiene una característica Que ella siempre esperaba Que los demás Reporteros Y ella cuando quería Ser a su estilo Los otros reporteros Le gorriaban Entrevíos Exacto Tiene una magia Hay Madeleine Una magia Con estilo No hay nadie mejor que Madeleine Para ese tipo de trabajo Exactamente Felicidades a la Señor Santo Vamos a la pausa Por favor Señor vamos al cambio comercial Hoy viernes Fin de semana Largo Disfrútenlo Ya regresamos Hay información bien Navidad importa Gana uno de los 10 autos Con Claro Participa cambiándote Un plan desde 20 Con recargas desde 5 Y con un plan de Claro TV Claro Estamos de vuelta Señoras y señores Con más de muchas noches Señor Santo Hoy vamos a hablar de ¿De qué quiere hablar? ¿De qué? ¿De deporte? ¿De deporte? Vamos a hablar de deporte Por supuesto Pero antes Eso Antes vamos al cine Vamos a Nova Cinemas Donde está la única pantalla IMAX de Costa del Este Que te captura por completo Nova Cinemas Atrio Mall Antiguo Novi De Costa del Este Gracias Usted fue allá Señor Paparazzi ¿No? Sí, sí Pasó un muy buen momento Ahí Gracias a Dios Estaba Estaba conrado también Sí Estaba buena silla Que estábamos ahí Buen cómodo Así yo Tienes una bandejita Señor Santo Me está riendo Mire Javier Mite ¿Qué? ¿Le parece si hablamos de informaciones? Vamos, por favor Chiste interno Chiste interno Pero tan bueno No debería pasar No debería pasar No es el caso De Adalberto Carrasquilla Que salió del Tauro En junio de este año Hacia España Hacia el Cartagena FC Y en prácticamente Unos cinco, seis, cinco meses El Cartagena FC Ejerció la opción de compra El Cartagena ha pagado La cláusula de 300 mil euros Casi 330 mil dólares Para hacerse con los servicios De Adalberto Carrasquilla Juzgador Hasta hace unas horas Del Tauro Fútbol Club De la Liga Panameña de Fútbol Adalberto Carrasquilla Tiene 21 años Y firmó Firmó Hasta el 2025 Con el Cartagena FC El Cartagena Le hizo un video Para Conmemorar Este día histórico Y ya les voy a contar Por qué es un día histórico Para el club Vamos a ver el video Que le prepararon Adalberto Carrasquilla Desde España Hola papá ¿Qué tal? Bendiciones Sí, sí La afición me ha tratado Muy bien Espectacular Sí, sí papá Tiene que venir A conocer la ciudad Está muy bonita Aquí me tratan muy bien Somos como Una gran familia El club está creciendo Muchísimo Las empresas Se están volcando Con el equipo Sí, sí papá Lo tengo clarísimo Y el club también Qué bueno El Cartagena FC Que queda por ahí Cerca de la región De Murcia Yo estuviera así Ahora que voy para Navidad Mira, ya firmamos Tú eres contento Lo que tú andas pensando El pelote Sí, sí El pelote Está bien concentrado Dile a mi mamá Que me hago un plato Arroz con pollo Y ensalada de papas Ahí está Ahí está Es precisamente Que Alberto Carrasquilla No tiene esa mentalidad Que lo firmaron Hasta el 2025 Estaba como triste Bueno, la cosa No, no Él es un muchacho Medio introvertido Él es así Medio reservado Tranquilo Tú estabas compartiendo Con nosotros Una información Sobre cuando siempre Dentro de la jornada Sobresale un jugador Y él ha sobresalido Sí, Alberto Carrasquilla No solamente está goleando Sino que termina siendo El mejor jugador del partido De su club En España Como es tan grande Y el fútbol Allá sí da para vivir de eso Los clubes tienen periodistas Que siguen a ese club Bueno, los clubes Que analizan al Cartagena Los periodistas, perdón Que analizan al Cartagena FC Todos los fines de semana Elogian de muy buena manera A Alberto Carrasquilla Así que esto no es casualidad Él no lo están comprando Porque es bonito Por su físico No, no Tiene 21 años Tiene velocidad también Tiene velocidad Tiene estamina Tiene condiciones físicas Disciplinado Tiene el físico Es disciplinado Es un pelado de familia Tranquilo Todo eso lo vieron Y lo blindaron Hasta el 2025 Obviamente Esto lo está haciendo El Cartagena FC Porque está viendo Que ya hay clubes De segunda división Y hasta de primera división En España Que pudieran tentarlo Y llevárselo Así que Y le van a triplicar Lo que han invertido Ahora Lo bueno de esto también Es que el Tauro No lo vendió 100% Claro Tauro se quedó Si no me equivoco Con un 20% Del pase del jugador Así que Si más adelante El Cartagena FC Lo vende Por mucho más dinero El Tauro También se va a ver Tauro Tauro Así que Esto es negocio Así se manejan Los negocios En el fútbol Vamos ahora A ver la presentación Habló el propio Alberto Carrasquilla Y también el presidente Del club del Cartagena Donde se le hizo El anuncio Y explica Por qué es un día histórico Para el club Atención Bueno la verdad Muy contento Primero que todo Por esta noticia También que se ha dado Durante esta semana Y quiero agradecerle Al grupo Que hoy en día está azul Que es lo que Me han ayudado A lograr este objetivo Y era uno de mis objetivos Cuando vine acá Y bueno Lo he logrado Espero que Que al igual que el grupo Tenemos un objetivo muy claro Que es ascender Contento con cada uno De mis compañeros Que me han brindado La ayuda Cada momento Desde que llegué Y bueno Muy contento Le quiero agradecer A todos los que están En este momento Y créanme Que para mí Es un momento Muy especial Y se lo agradezco A todos los que están Aquí pendientes Creo que es un día histórico Para el club Es la primera vez En la historia Del FC Cartagena Que se realiza Una operación De este tipo Que se hace una operación Para pagar un traspaso Por un futbolista Sabéis que teníamos Una opción de compra A final de temporada Que solo se podía Ejecutar Si lográbamos El ascenso de categoría Solo había esa opción Todos hemos visto La evolución De Coco Desde que llegó Al club En el pasado mes De julio La negociación De ahora No ha tenido Nada que ver Con la que había Si se podía ejercer Esa opción A final de temporada Para que no se especule Con ningún tipo De historia Y siempre con la transparencia Que tiene el club Hemos ejercido Una opción De compra En cerca de 300.000 euros Y Coco Firma contrato Hasta 2025 Ya es jugador Del FC Cartagena Ya no es jugador Cedido Desde el día de ayer Es jugador De la entidad Y firma contrato Por lo que resta De temporada Y por las próximas Cinco temporadas Muchas gracias A la asociación deportiva Tauro A su representante A Edgardo Carles Por las facilidades Que han dado Con la operación Es un futbolista Que ha estado En el punto de mira De todo el mundo En este arranque De temporada Y que Bueno Hemos considerado Oportuno Realizar esta Esta operación Deportiva y financiera Para el club Que se convierte En un aval Importante De cara A las próximas Temporadas Por mi parte Nada más Darle la bienvenida A Coco Ya como jugador En propiedad Del FC Cartagena Y desearle Toda la suerte Toda la suerte Del mundo Bueno Día histórico Para el club Como bien lo dice El presidente Porque Es la primera vez Que este club Compra a un jugador Estos clubes De tercera división Se manejan mucho Por sesión Préstamos Exacto Ahora están viendo Con luces largas Al Alberto Carrasquilla Y eso es muy bueno El Cartagena FC Está de primero En el grupo 4 Como esta es tercera división Y son miles de equipos Son varios grupos Así que Por el momento Está encaminado Al Cartagena FC Para pasar a la siguiente ronda Y por qué no A ascender A segunda división De España Y esta información Que de Carrasquilla Le abre las puertas Aunque usted no lo crea A muchos jugadores Panameños Que en estos momentos Dicen Si allá en Panamá Tienen a Carrasquilla Tiene que haber otro Tiene que haber otro Uno de los más Y qué ironía de la vida Porque Carrasquilla El equipo está en primera Pero el de Bárcena En segunda Está a poco del descenso En el Oviedo Y está Está exactamente Peleando para no descender El Real Oviedo Exactamente Y Bárcena Está en condición de sesión Está cedido Pero yo había entendido Que ellos son los equipos Que se lo quieren llevar Y si Carrasquilla Hace una buena temporada Cuidado Y se lo lleva un poquito Más allá arriba Es que es la idea Obviamente Es que el de Cartagena No es ningún tonto Están viendo de suerte Este pelado Está descollando Toda la jornada Jornada tras jornada Es el mejor jugador Del partido Del equipo A este me lo van a creer Después van a negociar Con Tauro directamente Que negocien conmigo Y ahí van a negociar Millones Y allá Ese es otro lenguaje Exactamente Es otro avión Exacto Vamos a cambiar de tema Vamos a hablar de Anselmo Chemito Moreno No Vamos a hablar de nuestra liga La liga panameña de fútbol Ahorita hablamos de Chemito La LPF Señor paparazzi Yo lo dejo Yo a ustedes lo dejo solo Porque yo pensaba Que el viragüense iba a meterse Pero ya te sabes lo que pasó Así que Atención Oiga Mañana Sábado A las 6 de la tarde En el Estadio Maracaná Costa del Este Con el 2-0 a favor Visita al Plaza Amador Y el domingo A las 5 de la tarde Kai recibe a Tauro Allá en Chorrera En el Vista Sánchez Obviamente el Murbo está En si Plaza puede remontar En que si los dioses placinos En que si se van a llevar La caseta Plaza Amador Al mismo Maracaná ¿Cómo? O sea no sé qué va a hacer Oye había escuchado Como que le iban a cambiar El nombre a Costa del Este Si le quieren poner Deportivo del Este Y Plaza Amador también Plaza Amador Había escuchado Que quieren cambiar el nombre ¿Será cierto? No es que no se metan a loco Y eso es un lugar Un cuestión histórico No, no, no Es un rum rum por ahí Pero no creo No creo El Deportivo del Este Si vi hoy A su presidente Serrano Deportivo del Este ¿Para qué? Para tener a la gente Tocume No, porque cuando tú Le preguntas a la gente Por Costa del Este La gente piensa que El equipo representa A Costa del Este Pero ellos lo que quisieron Dar a entender Representan a toda La Costa Este Oye que bárbaro Pero la gente piensa Que el equipo Representa a Costa del Este Y no Y como Costa del Este Tiene buenas canchas De fútbol La gente piensa Que este equipo Es yeye Vete a Costa del Este Para ver Ni siquiera saben Que hay un equipo Que se llama Costa del Este Ok Entonces quieren ya Hacerlo un poquito Más puntual Más puntual Nosotros representamos Al sector este De la capital Así que Vamos a ver Si se da eso Pero bueno Mañana Vas al estadio Si no preparas Si no Debería 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 Ese chequezón De mañana Sabroso Vamos a ver Si se da Deme la mano Deme la mano Muy bueno Muy bueno Vamos a ver si se da La remontada mañana O no Mañana vamos a apoyar A nuestro equipo Claro que sí Hay que hacerlo Exacto Vamos ahora Ahora sí A hablar de Anselmo Chemito Moreno Nuestro ex campeón mundial Que esta semana Peleó Peleó aquí en Panamá No se llevó a cabo El knockout al cáncer No Tuvieron que meter La pelea De Anselmo Chemito Moreno Y el venezolano Luis Niño En otra cartilla De boxeo Que organizaba El amigo Diego Victoria La metieron Como la pelea Coestelar Al final Anselmo Chemito Moreno Peleó 8 asaltos Con Luis Niño Que lo tuvieron Que descalificar Porque ya estaba Pegando bajo Había metido Unos golpes En la espalda En la parte Trasera de la cabeza Y metió uno abajo Que mandó a Chemito A la lona Y los jueces Decidieron El árbitro Decidió descalificarlo Porque no era El primer golpe Ilegal que había metido En la pelea Para cuidarlo también Claro Entonces Chemito Sale airoso Y ahora El 2020 Hay que ver Como Que le deparará Anselmo Chemito Moreno Que él quiere Una pelea De título mundial En las 126 libras Gracias a Dios Leo Santa Cruz Subió a las 130 libras Así que Creo que hay más Hay más probabilidades Para Anselmo Chemito Moreno Porque sinceramente No Yo no le veía Yo no le veía Chemito Moreno Está clasificado En la AMB En el peso pluma De la AMB Y ahí reinaba Leo Santa Cruz Yo no veía como Yo no veía como Ahora Como se fue Leo Santa Cruz Quedó un chino Que se llama Chin Fung Hai Chu Kwan Ah es el primo Chu Kwan Es el primo Chu Kwan Que si bien es cierto Es un gran peleador Pero no es Leo Santa Cruz Y Chemito Moreno Fue campeón mundial Y tiene Lo que pasa es que En las 126 libras Es otra cosa Chemito Moreno Reinó en las 118 libras Sí Sí Por mucho tiempo Es una diferencia De peso abismal Hay que mandarle salud A Chemito Que siempre ve el programa Y a su esposa Y siempre entrena En la cita costera Ahí con su jacket Bueno ¡Chemo! Saluda a su esposa Ros Ojalá Venga un muy buen 2020 para él Exacto Que sea bueno Y para ser un chemito Moreno Bueno Oiga Esto La MAD Sigue Sigue Intrépida Y conversó Con el diputado Raúl Fernández Vamos a ver Que nos trae Ah ahí te trae La gente Me encuentro con el diputado Todavía independiente Raúl Fernández ¿Cómo estás? Muy bien Y tú mi corazón ¿Cómo te va? Muy bien ¿No te han todavía Llamado del gobierno Del perdón Del partido nuevo? ¿Cuál es el partido nuevo? Este que está aquí De Tufren De Lombana Ajá No, no, no ¿Nada? No, no, no ¿No hay una brincadera Para partidos? No, no Tenemos independiente La ciudadanía El 5 de mayo Votó por un candidato Independiente Y hoy Y por este periodo Tendrá un diputado Independiente Graben esto Bien, bueno Estoy aquí Bueno Continuamos con el tema De las sesiones Extraordinarias En la Asamblea Nacional Ya pasó por tercer debate Estudiar sin hambre Así mismo es Un proyecto que busca Reducir la deserción escolar Y aumentar el rendimiento Estudiantil De nuestros jóvenes No quiero dar clases Para no hacer examen El presidente Nito Lo había prometido Vamos a decir Que prometido cumplido Aunque eso sea De las campañas anteriores Apenas Es una ley De la república Prometido cumplido Cuando nuestros jóvenes A nivel nacional Tengan un plato De comida Con todos los nutrientes Que se necesitan Para poder rendir Ahí es cuando se cumple Es verdad Y en nuestra labor Como diputada Está fiscalizar Que esta ley Sea una realidad Porque ya la gente Conocía de otros proyectos Anteriores Que se hablaba De la galletita De la leche Se supone que este Debe ser un poquito Más completo Tiene que ser Y tiene que lograrse Un plato de comida Que cumpla con los nutrientes Necesarios Ok Y ahora ¿Qué están discutiendo En las sesiones extraordinarias? Sujetos no financieros Es crear una nueva entidad Así como la superintendencia De bancos La superintendencia De seguros Es una superintendencia Para los sujetos financieros No regulados Como son Las casas de empeño Los hoteles Firmas abogados Constructoras Creo que hay otros Las casas de ocasión También va a incluir No sé qué es eso Ay, ay, ay Dice que que no sabe Se va a hacer ahora Vamos a seguir Con otro tema Ok No te vas a meter En problemas Ahora Viene entonces La otra semana El tema de los magistrados ¿Verdad? Sí Ya se puede escribir A S General Arroba Asamblea .gob .pa Para que el ciudadano Que quiera emitir Cualquier tipo de concepto Ya sea positivo o negativo En pro o en contra De los magistrados Designados Para titular o suplente Que lo haga llegar A esta dirección O muy bien por escrito A la Secretaría General De la Asamblea Nacional Ok Siempre y cuando Te identifiques Con tu número de cédula Tu nombre completo Puedes expresar Cualquier opinión Excelente Se supone que los diputados Deben leer Lo que manda la gente Para después ellos Hacerles sus propias preguntas Que ellos contesten Y después digan Si sí o si no Y eso pasa al pleno Así es Ese es muy resumido Lo que tiene que hacer La comisión de credenciales Estamos de acuerdo Dale pues Entonces vamos a estar pendientes De eso Para ver si por fin Ya tenemos los magistrados Nuevos para la corte Así es Que es muy importante Un país Con seguridad jurídica Es un país Que tiene A su órgano judicial Completo Y eso es lo que Se está logrando Qué bueno Muchas gracias Broder Muchas gracias La verdad que sí Sí Muy orador Sí, sí Muy puntual Muy puntual En su palabra ¿Qué viene Señor Santos? ¿Usted se quiere presentar? Sí Permítame señor Por favor Por favor Le doy Le cedo Se va a parar Atención Señoras y señores Con mucho orgullo Directamente De la ciudad de Santiago De Veragua Este humilde Hombre del campo Mentira Le presento a continuación Lo mejor que dejé aquí Es mucha noche Se está riendo acá Se está riendo de mí Se está riendo de mí Sácala ahora Por tirársela de vivo Vamos a sacala ahora Para que sea famosa Exacto A las 10 de la noche Te vas a ver Bien Estamos aquí Para hacerle la pregunta Pero antes Como siempre La invitación Para Arroba DJ Cash PMA Oye Los lentes No los trae La lluvia Ah Casi le pego Al otro loco Esos salarios Son hace 30 años atrás No lo aguanta nadie Presidente Por favor Ayúdame ¿Ya cuántas veces Puedes comprar Esa canastita feliz Una vez al mes? Una vez al año Oh Está 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 dura Pero estás ahí Como tu viejo A los virados Nos tienen que respetar Es verdad El Mibi me está robando Y Los mosqueteros Los tres mosqueteros Los tres mosqueteros Ok Bueno señores Y seguimos con más ¿Tras en una orquesta? No, no, no Es que como te veo así No, no A veces hago escolta Cuestión así Ah, tú eres escolta Van en seguridad privada Exacto, exacto Tienes que ser de frente personal Entonces Sí Que te destaca En la defensa personal Bueno es diferente Jigson Vayan así Judo Matafuerco No Un golpe certero Es todo lo que hay que darle Perros que no hacen nada Pero hay otros perros Que son necios Mire, mire El chihuahua este Mírelo Eduardo miró para atrás ¿Estás de acuerdo con la ley Que le están poniendo a las mascotas? Bueno no Porque yo tengo mascotas ¿Qué raza es su mascota? Bueno son Tynacurls Son fieles Yo tuve uno que se llama La Gran Tuki Yo tengo una mascota ¿Qué raza es? Bueno está mezclado Mezclado Para no decir tinaquero Exacto ¿Qué pasó? Tres días que no me corto la barba Esa es una esclavitud Toda la mañana ¿La pintaste? No no es la normal ¿Para qué es la locura? ¿La pintaste la barba? No no es que decimos normal No puede ser en serio Normal, normal, normal Una semana sin afrontarme Estás pintando Deja la vaina cubierta Estás pintando la barba ¡Hombre! Después de viejo ¡Diablo! ¡Gracias de eso! Vamos a hacer algo Una canción que identifique El área esa Que cuando usted la escuche Ese hombre de por allá Esa familia Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cubre todo su cuerpo Esa canción es del grande Diomedes Díaz Que bueno Bueno, mandale un saludo A la gente allá pues Bueno, a toda mi gente Especialmente de Bahiduparra Se va a ver en Colombia Para que sepa también Claro Especialmente a la gente de Bahiduparra A mis hijos, a mi nieta A Naile, la quiero mucho A Ingrid, mi amor, te extraño Están los hombres pegados Acá en Panamá Para que sepan Hombre Oiga, Cash La verdad que lo felicito Gracias por felicitarme Lo felicito De verdad que sí Muy buen segmento el suyo Gracias Bueno Y entonces, a ver Tú te presentaste diciendo Que eso es lo que dejas O sea, ¿esto es tu legado? Ese es mi legado Ese es mi carta de presentación Carta de presentación ¿Qué le parece? Espectacular Hay algo, ¿no? Tu currículum vitae Hay algo ahí, ¿no? No, no, hay Guárdelo, guárdelo en ese Hay talento Hay talento que es lo importante No, talento siempre hay Talento sí ¿Qué? Modestia aparte, ¿no? Modestia aparte Humildemente Siempre lo he dicho Oiga, no puedes perderte El estreno de El Desprecio Acompaña a Clara Inés A emprender la travesía Más grande de su vida En busca de su verdadera familia Y el amor La aventura empieza Este 2 de diciembre A las 9 de la noche Por las pantallas De Next Canal 21 Aquí En esta misma pantalla Oye, ¿cómo se llama tu tía? Que hay que mandarle un saludo Que siempre ve el programa Mi tía Nereida Está en sintonía Está muy triste No quiere que nos vayamos de vacaciones No me tiene Oye, la esposa de acá Nuestro amigo Que hasta ahora Todavía no sé ni el nombre Oye, Escubilla Recupérate pronto Oye, no, no Vielka Y a su hermana Le manda saludos A aquel trabajador Y se va a pagar Un traguete, ¿no? Mira, la despedida Porque va a llegar tarde El hombre Para que sepa Ya regresamos, señores Esto es mucha noche Claro Nadie importa Gana uno de los 10 autos Con Claro Participa cambiándote Un plan desde 20 Con recargas desde 5 Y con un plan de Claro TV Claro Ahora que estoy señalando estos lentes Quiero enviarle saludos al señor Gerson Sí Que se encuentra con nosotros Viendo el programa La gente de Lentemanía Viene Navidad Espero que le brindes a la clientela también Algo para esta Ese es uno de los 6.000 modelos Sí, 6.028 este Ahí lo dice ¿Qué? Ven, alúmbrame aquí para que veas Alúmbrame No, la cámara, por favor Viene lo mejor en el momento de De este servidor Preséntese, preséntese, Setaman Preséntese Vamos a ver lo mejor en el momento Gracias Gracias Nos retiramos Vamos a hacer una pregunta ¿Qué? ¿Por qué se mantiene el cabello así? Es un look Y tú me estás vacilando a mí con mi look Y ahora tú no le dices nada Sí, pero él es un pelado joven Tú a esa Yo soy un pelado joven también Eso es mentira Vamos a meter A ver qué come los... Ay, Dios ¿Qué come los... Ya no queda nada, oye Qué mal No, es una galletita Parece remotera Agetita Parece mamar así Sí, señor Te sale donde quiera Parece mayorista Parece mayorista Ella se está haciendo la difícil conmigo Ella se está haciendo la difícil conmigo Yo estoy aquí esperando Se está haciendo la difícil Pero está bien Yo no soy fácil Tú eres la oveja negra en la familia No, hombre, no Mírame el colocito Soy Hawái Antán Oye, todos los... Manes catedráticos El hijo supo Digo, el sobrino supo Más, qué es lo que... ¿No sabía que tú bailabas ballet? No ¿No bailaste ballet? Yo pensé que era la actividad Que habían pintado ahí en el cuadro Ah, yo pensé que ella bailaba ballet Está de Panameñita Este man es daltónico Está en el rojo Daltónico Siguiente pregunta Contéstale Buena pregunta Bueno, tendremos que poner un fondo limitado Qué estilo Para resolver algunos casos O los casos más importantes Todo no se puede Si no, imagínate Pero los más importantes Y los que sean de prioridad O de emergencia Entonces se resolverán ¡Uh! ¿Qué sirvito es? 6-2 ¿Ah, y usted fue el qué? ¡Ay, el popinator! ¡Es el popinator! Oye, yo no había caído Oye, qué bárbaro Yo más serio ¿Cómo está honorable? Muy bien, gracias a Dios Aquí trabajando ¡Oh! A la mentira, oye ¿Desfile de Navidad? ¿Viene con todo? Viene con todo Vamos a vestir a Toribio Y mira lo curioso Toribio está allá abajo ¿Está vestido de duende? Para el desfile Ah, bien Dice que él se viste de duende Si tú te viste de Santa Claus No, ya ahí tenemos Manuel Jiménez Pasando globo Sí El Grinch de Odebrecht Que allá está El otro Pero ese es otro tema ¡Oh! En el 4-6 Tú estás en el bosque allá Los duendes siempre se llevan bien El Chiriquí también Está peludo la cosa Bueno, ahorita mismo Está con la cuestión De las ballenas Están tranquilos Ellos están viendo Las ballenas Así que Los exhortan Que vayan por allá A ver a las ballenas Pasar por ahí Por el Pacífico Bueno, señores El Eje de Insulliga Se está moviendo Está trabajando Ustedes lo ven así Chiquitos Pero Alega lo de su hija ¡Oh! Dígalo Dígalo Que le cayó mal Una jarepa No podría decirle Que le cayó mal Está indispuesto Allá en el canal Hay unas ciruelas Que están sembradas Un palo que da San Francisco También Que No sabría decirle Ya se notificó Sí, sí Se notificó Enseguida Nos llamó temprano En la mañana ¡Excelente! Un saludo a Cass Y a Laura Y también a Marquito A todos A todos Los que hacen una buena producción Un programa entretenido Un programa Jocoso Que libera la energía Del estrés Que acumulamos Durante todo el día Hombre Saludos 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 Me dio Con esa frase Saludos Saludos al doctor Crispiano Nosotros pues Muy contentos Y como dice Cass Es el legado Que dejamos En este 2019 Muchas muy buenas Experiencias Contentísimos Y gracias Gracias a todos Aquellos que nos dieron La oportunidad De entrevistarlos A los que ganaron A los que perdieron A los que están en la buena Gracias Los que ganaron como alcalde Los que perdieron como alcalde Exactamente Los representantes Y a los que se olvidaron de uno También A los que ahora no contestan Los celulares No conocen a nadie Si yo pudiera decir Cuánto me iba a bancar Pásate por acá Ahora Ahora me te contesta ¿Cómo te viene para acá? Lo vamos a ver en el 2024 Exactamente Yo primero aquí Pero gracias Gracias a todos Oye que bárbaro Oye Naranjo Todavía estamos esperando Nos fuimos Y nunca llegaste Ya es la vida Bueno que pasen Unas felices fiestas Nos despedimos Con el mensaje De la noche Vamos a ver Bueno es que el amor Se debe hacer todos los días Eso no es pecado Ni es malo Eso no es malo Eso no es malo Ni es pecado Y es más Se debe hacer Se debe hacer Se debe hacer Por ley natural Y la misma Biblia Lo dice No Nada de erótico Ni exótico Sino pura Lo que manda la Biblia Natural Natural Solamente todo Crea Y progrea Y sigue Procreando Para que haya Gente pues O sea Para que superemos Los cuatro millones Habrá tiempo Para que Cash despida La temporada Con un tango Por favor No hay un tango O un cualquier Paso de la cucaracha Que fue el Oye el paso de la cucaracha El paso de la cucaracha Por favor Tú sabías el paso de la cucaracha Vamos a acompañar Vamos a acompañar Venga amigo Vamos a acompañar al compañero ¡Mariano, no! ¡Ay, ya me voy! ¡Vámonos, compadre! Bueno, nos vamos. Que tengan felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Exacto. Que la pase ayer. ¡Gracias por todo!